aprende a realizar este corte paso a paso primero que todo marcamos la primera línea guía con la cero palanca totalmente cerrada luego pasamos la trimmer para desvanecer el caello que nos quedó en la parte de abajo familia el siguiente paso es vamos a desvanecer lo que es la parte de abajo la barba el bigote y procedemos a marcar a un dedo la palanca abierta nuestra máquina a un dedo por encima de la línea la trimmer luego pasamos la guía número 1.5 la 1 palanca abierta por encima de la siguiente línea luego pasamos la guía número 2 palanca totalmente cerrada por encima de la siguiente línea para ir conectando ya con la parte de arriba luego pasamos la guía número 4 en la parte de arriba vamos a desvanecer todo el cabello en la parte de arriba rápidamente vamos a darle aquí en la parte de arriba luego pasamos lo que es la chamber chamber pasamos chamber con mucho cuidado bien pasadita esa chamber luego marcamos lo que es la parte del cerquillo para llegar al desvanecido marcamos bien pero palanca a la mitad cero palanca la mitad para eliminar lo que él la primera línea y la primera línea con lo que es la línea de la trimmer con la palanca a la mitad de nuestra máquina eliminamos la línea luego de este paso pasamos la palanca totalmente cerrada y eliminamos la línea por completo tienes que pasarlo un poco más abajo claro para ir eliminando esa línea el siguiente paso es pasarla a 0.5 palanca abierta para eliminar esta línea lo más fácil vea con la 0.5 palanca abierta eliminamos lo que es la línea que nos quedó ahí es muy importante de jugar con la palanca de la máquina en este caso voy a cerrar la palanca a la mitad para seguir desvaneciendo lo que es esta línea de familia luego de este paso a cierro totalmente y con las esquinas de la máquina me voy a ayudar para detallar lo que son los grumos de oscuros que nos quedan por ahí entonces el siguiente paso es pasar la guía 1.5 para eliminar esta línea les recomiendo pasar esta guía o en forma de cuchareo siempre para que para que la línea se nos elimine muy fácil no creemos más línea la 1.5 palanca totalmente cerrada eliminamos la línea por completo familia el siguiente paso es marcar lo que es el cerquillo bien marcado sin pasarnos mucho pasamos lo que es la mano alzada aquí con nuestra navaja y familia si te gustó este vídeo dale like comenta y comparte nos vemos en un próximo vídeo dios me los bendiga